Me robaron mi caballo Saliendo de la frontera No era pinto, no era vallo Era un caballo cualquiera Pero era mi caballo Yo lo quería como fuera Me robaron mi caballo Me agarraron destruidado Tal vez les ganó la envidia Por lo bien que me llevaba Cuando iba a ver a mi novia Allá por Guadalajara Me robaron mi caballo Lo busco allá por la sierra Seguro está relinchando Por esa linda potranca De crines entrelazadas Y sus cuatro patas blancas Me robaron mi caballo La pena me está invadiendo Voy cantando la tonada La que tanto le gustaba Y se ponía tan contento Que hasta en la plaza bailaba Ay, qué triste yo me siento Te extraño tanto mi amigo No volver a lo presiento Y dijo con sentimiento Pueden robarme el caballo Pueden robarme el caballo Pero me queda el recuerdo Perdón